También, no, me olvide lo de Nicole, la Andréa Lunga hacía como Nicole. Ay, pero... Tengo tantas ganas de hablar de Nicole. ¿Pero qué pasa con Nicole? ¿Estás bloqueado? Y ayer me dedicaron a un especial en el programa del post. ¿Mostró tu mensaje? Ah, no, no. Fue todo un bloque. Fue todo un bloque. ¿Mira? ¿Mostró el WhatsApp? Eso no se hace. ¿Yo qué tengo que hacer? Eso no se hace. Tengo que mostrar los mensajes de ella diciéndome... Sí. ...contá esto como si fuera en off, como que te lo contó una amiga. Sí. Venga, para mostrarte, lo puedo hacer. Mostralo, sí. Pero pará, perdón. ¿Pero ahora pueden dialogar o están bloqueados? Yo nunca quise dialogar con Nicole. Pero se bloqueó de WhatsApp. Ella dijo que sos un poco irónico. Se ve que está aburrida. ¿De WhatsApp o del Twitter? De WhatsApp. Ayer que me contó que me había bloqueado. No sé por qué sacaron este tema a la luz, que fue hace 125 años. Nicole se enojó conmigo en ese momento en que ella hablaba del veganismo y nosotros la mostramos a ella con un cinturón de cuero que le había regalado Facundo Moyano. Hacimos así, me acuerdo. Con marca. Y también acá comentamos que en la camioneta tenía el tapizado de cuero. A partir de eso le agarró un ataque, me empezó a escribir y me dice vos me vas a dejar sin alimento para las nenas porque el papá no me pasa la manutención y yo vivo de esto. Estoy escuchando una voz, chicos, corten los micrófonos, corten el otro micrófono. A ver si no vamos a escuchar una conversación rara. A partir de eso se enojó, le agarró un ataque, decía me quedo sin guita, cubriero no me pasa plata, vos me vas a dejar sin trabajo, me haces una campaña, era algo que era público y lo comentamos con detalles que vimos. Ella posó con el cinturón de Moyano. Ella hablaba como de una campaña en contra de ella a partir de eso porque como fomenta el ser vegana y bueno, no coincidían mucho ciertas actitudes. Bueno, a partir de eso tuvimos una discusión, yo le decía que era un incoherente, ella me daba sus razones, bla, 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 en privado. Pues me bloqueó, no dijimos nada, bueno quedó ahí. Ayer no sé por qué lo sacaron a colación, pero Nicole, como se va de boca cada vez que habla, dijo no tuvo humanidad, no tiene códigos y sí tengo códigos y sos una mentirosa, Nicole, porque vos dijiste ya varias veces, yo no le paso información a nadie. De hecho, Karina, que trabajaba con nosotros, siempre leía acá lo que le pasaba a Nicole y ayer lo admitieron. Tal cual. Bueno, a mí también me pasaba esa información, Nicole, y ya que vos acusás de romper códigos, te los voy a romper un ratito. Miren este chat que voy a mostrar solo cómo arranca, porque después están todas las otras cosas que me pasaban. Me prometés que no le decís, los textuales míos, te paso, me cansó de ensuciarme gratis. Y así me empezó a contar un montón de cosas. De estos tengo chats 2.000 y audios 125.000. Así que si vas a hablar de mí, habla con la verdad. Eso solo voy a contar.